Hola, soy Marta Estefanía Ramírez Quintanilla, alumna de la Universidad Tecnológica de Salamanca en la carrera de Administración Área Capital Humano. Soy egresada del CETI 62, elegí la carrera de Administración Área Capital Humano, ya que ésta te brinda información sobre los precios administrativos de las empresas. También te facilita el hecho de encontrar algún empleo, porque sin importar el giro de la empresa, todas necesitan recursos humanos. Una de las ventajas de estudiar Administración aquí en la UTS es que te brindará conocimiento sobre las materias de contabilidad. Estas serán útiles para que comprendas cómo funciona una organización. Te invitamos a ser parte de la comunidad Mapache. Somos UTF.